No se oye, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, el pescado. Oye, Pablo, tengo detrás de pescado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y a la hora que ustedes quieran ver la revista Semanal de las Escribas, bueno, pues aquí está, infalible para ustedes. Y bueno, pues es un gusto y un honor presentar a nuestros amigos queridos que siempre están con nosotros cada fin y cada semana aquí con la revista que está Mari Carmen Delfín. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar nuevamente como cada semana en la revista Los Escribas. Muy bien, y Jorge Enrique Escalona desde la Ciudad de México, la metrópolis del país. Tenemos a Jorge Enrique Escalona del Moral. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buen día a todos ustedes. Un saludo desde la Ciudad de México. Perfectamente. Y bueno, hablando de la Ciudad de México, es una ciudad tan grande que tiene muchísimas estaciones de radio para todos los gustos y para todas las edades. En la Ciudad de México, pues es el centro neurálgico, social, político, económico y cultural del país. Y bueno, pues no podían faltar las estaciones de radio. Y bueno, estas se iniciaron desde 1920 aproximadamente. Primero en el norte del país, fíjense. No fue en la Ciudad de México, primero fue en el norte del país. Y bueno, la radio ha aglutinado muchos eventos importantes. Desde su nacimiento ya nació con una idea informativa. Ya sabrán ustedes en la escuela, habrán visto y habrán escuchado, habrán leído. Bueno, pues todos los orígenes de las ondas electromagnéticas y cómo cada uno de los investigadores a finales del siglo XIX fueron dándole sentido y evolución a lo que hoy es el radio en nuestro país. Y bueno, pues esto surgió, hubo un ruso de apellido Popov, que fue el que ideó, ponía unas antenas para ser receptoras de esas señales. Y bueno, muchísimas cosas. Marconi, bueno, infinidad de gente que participó en la radio, que pues prácticamente se inició la radio en el 1916 en los Estados Unidos. Pero pocos años después, en 1920, ya estaba en nuestro país. Fue una de las cosas más sorprendentes. Incluso había, hacían habitaciones especiales para que la gente se sentara a escuchar radio. Ahí pasaron, en la historia del radio, cuando fue muy popular, pasaron pues novelas, ¿no? Tres patines, una comedia muy buena que hacía la delicia de todos los escuchas. Calimán, el hombre increíble, ahí lo escuché yo por primera vez. Y bueno, muchas radionovelas que hubo, pero les decía yo que el sentido inicial fue informar de las noticias acerca del acontecer nacional. Fue utilizado por el Estado para sus campañas políticas. El primero que lo hizo fue Plutarco Elías Calles. Y bueno, la primera nota que le ganó el radio a la televisión y a todos los medios, al periódico, fue la muerte de Álvaro Obregón. Cuando murió Álvaro Obregón, la nota más inmediata que salió en la radio fue precisamente este medio por el que se informó al país del fallecimiento de esta persona, ¿no? De este mandatario. Y bueno, pues ha habido muchas cosas. Por ejemplo, fíjense que una cosa muy curiosa, de las primeras transmisiones que hubo en radio, se transmitió la firma del Tratado de Córdoba, donde se consuma la revolución, la independencia, ¿no? Y bueno, tantas cosas, ¿no? Que hay las primeras radios que hubo en México. No, no, no. En 1930, los Azcárraga, un señor de apellido Azcárraga y otro personaje, se dan cuenta de las posibilidades económicas que hay y fueron los primeros que introducen la publicidad en una estación de radio. Y se vuelve el radio un negocio, ¿no? Primero había sido una cosa muy, muy este, sin afán de lucro, pero posiblemente se crea esto. Y bueno, pues este, aquí tenemos a Mari Carmen, que nos va a comentar algo acerca de, pues de cómo viviste el radio en tu infancia, Carmen. Muy bien. Pues la radio, como todos los inventos, surge de una necesidad, de esa gran necesidad que tenemos los seres humanos, bueno, y también la naturaleza y los animales de comunicarse. Nosotros lo hacemos por medio de la palabra. Primero eran guturales, después fue escrito, impregnado en las paredes de las cavernas, después la palabra. Y esa palabra tuvo que hacerse sentir, tuvo que viajar y después de haber estado impreso, haber estado en la palabra, está en la voz. Y la radio surge por esa necesidad de comunicación. Y todos somos, hemos escuchado la radio, somos, pues, amantes de la radio, porque, mira, es, es la, la radio comunica, la radio es inmediatez, la radio es un medio de comunicación y de difusión muy bueno. Bueno, a pesar de los inventos modernos, a pesar del avance de la tecnología, la radio en sus diferentes facetas sigue siendo, pues, todavía muy, muy, muy solicitada. La gente entra todavía en las audiencias, se cuentan todavía, entre todas las edades, antes decíamos, bueno, este, el concepto de audiencia es para la gente. Este, está dirigido el, perdón, el paquete de los radios, está dirigido a las audiencias, después de que, de ser el receptor, se volvió el objeto, el objeto de la publicidad, del objeto de la noticia, las audiencias, es lo que, pues, el capital, esencial, el capital humano de la, de la radio. Y, bueno, todos sabemos que es algo muy personal, la radio lo convertimos en algo muy personal, porque dice, mi estación de radio, mi programa, es mi locutor, mis canciones, aunque cada quien, esto de los locutores, esto, como la esencia de radio es la voz, el sonido y la música, cada quien tiene un concepto, conceptualiza su programa de radio, su estación, cada quien imagina a su locutor por la voz de diferente manera, cada quien imagina un contexto de acuerdo a la información que está recibiendo, es algo muy personal lo de la radio. Y, bueno, todos escuchamos radio, todas las clases sociales, los niños, yo recuerdo, ya voy a empezar con mis recuerdos, cuando éramos niños, había un programa infantil a las seis de la mañana, que yo creo que los veracruz jalapeños y veracruzanos, algunos cercanos a la región de Jalapa, escuchaban que era, este, un programa en la mañana, que era la legión infantil de madrugadores. Este programa era dedicado a los niños, a la audiencia infantil. Aquí eran canciones de Cricri, eran consejos para la salud, te decían, ya una vocecita que decía todo el tiempo, ya son las siete y diez, ya son las siete y cuarto. Entonces tú estabas escuchando radio, pero la misma voz te iba rápido, rápido, que ya ahora a desayunar. Primero, ahora al baño, ahora a desayunar. Ahora, con esta canción de Cricri, vamos a conectar todos nuestros, la mochila, los cuadernos y todo. Te iban dando instrucciones, instrucciones de cómo es, cómo, todo lo que tenías que hacer en ese periodo de una hora y media que duraba el programa. Y bueno, todos los programas que había, como dicen las radionovelas, había una muy famosa, que era El Ojo de Vidrio. Bueno, esa radionovela, Porfirio Karen, El Ojo de Vidrio, mi bisabuelita la escuchaba. Porque bueno, cuando yo nací, ya había televisión, ya se empezaban los primeros canales nada más, transmitían de dos el día a ocho de la noche. Ya había los primeros, pero la radio era lo esencial. Como yo sabía, lo que ahora son salas de televisión, antes eran salas para escuchar exactamente el radio, con unos aparatos muy grandes. Los anuncios tenían que ser muy llenos de sonido, de música, para que entra en los sentidos. Bueno, que de por sí, la radio es un medio que, pues se va a todos los sentidos. El oído, tú puedes estar haciendo otra cosa, lavandotar, cocinando, trabajando en un taller, manejando, y tú vas escuchando. Hasta la fecha, escuchamos la radio, en el camión, en el auto. La radio es una necesidad de estar comunicado. Luego la gente, cuando está sola, pone la radio, el radio para sentirse acompañado. Es un medio de, pues, de identificación, de comunicación, de compañía, de estar conectada con muchos que no conocemos, no nos conocen, pero a la vez somos parte de esa comunidad radiofónica, de ese programa, del noticiero, de esa canción, de los concursos que hay. Hay que voten por los bitles, voten por los críos, voten por Juan Gabriel, voten por José José. Entonces, la gente, esa participación nos hace, pues, identificarnos, ser grupos, ser segmentos que estamos, aunque sin conocernos, estamos con una idea común, ¿no? Con un fin común, estamos identificados por un fin común. Y, pues, es todo, la radio son muchas cosas, ¿no? La comunicación es lo más popular, es, hay para diferentes géneros, música, este, informativos, culturales. Es todo un universo, un universo que a pesar del internet, del podcast, todo eso, la radio sigue siendo un medio de comunicación muy bueno. ¿Cómo ves, Enrique? Perdón, es que estaba escuchando mi radio. Ah, muy bien. No, muy bien. Imaginemos la importancia que tuvo la radio en los centros urbanos y en las comunidades rurales. Dice José Joaquín Blanco, dice, la radio, el cine, los periódicos, la publicidad durante toda la primera mitad del siglo XX, prácticamente no rebasan el cerco urbano. Y en él lograban que sus habitantes, al someterse a las mismas normas y pautas difundidas, se parecieran más. Fueron la XCW y el Canal 2 los castellanizadores finales, por desgracia, del territorio nacional. Finalmente, era importante la radio, sobre todo pensemos que para adquirir un aparato de radio, pues era fenomenal. Y ya para las zonas rurales, para las zonas más alejadas, la gran comunicación, un gran medio de entretenimiento. Y estaciones de radio, de todos los géneros, aún existe, por ejemplo, todavía, algo que se llama radio felicidad. Imagínate, radio felicidad, la escuchas y te va a llegar, te va a llenar de alegría. Existía Radio Mil, Radio Variedades, Radio Capital, que eran en aquella época, sobre todo música norteamericana, crines, Beatles, etc. Y bueno, este amplio esquema es interesante, sobre todo, ya que hablaban de Calimán, lo que hay detrás de la radio, la magia que tiene la radio, a diferencia de la internet. Es decir, es la magia de la voz, la magia del que está detrás y que no conocemos su fisonomía y simplemente escuchamos lo que dice. Y es a partir de esta voz que podemos guiar al escuchar. En una clase sobre radio educativa, nos decía la profesora, no recuerdo el nombre, las experiencias que se tienen a través de la radio. Hay un ejercicio, por ejemplo, práctico, donde nos poníamos a guiar al otro como si estuvieras ciego. Y esa es la idea de la radio, que yo juegue como si estuviéramos en un campo ciego, porque te voy a ir guiando, te voy a ir narrando. Veamos, un partido de fútbol no es lo mismo en la televisión que en la radio. En la radio puedo imaginar, incluso inventar. Ahí está el mago septiembre con todo lo que nos decía acerca del béisbol. O alguien que narraba, Enrique Llanes, o además, u otros locutores narrando el boxeo. Y entonces toma, agacha, toma, le da un llavo, un llavo, un reto, un reto. El hombre le saca filo a las amalgamas, señores. Entonces, vamos imaginando. El hombre tiene un 95, lanza a la derecha, le pega en la nariz, está sangrando abundantemente. Tiene una cortada en el pómulo izquierdo. Y ahora se está cayendo, se está cayendo. No, ya se levantó. Es decir, vamos imaginando toda la historia. Esa es la importancia de la voz. Yo creo que hoy el internet ha roto un poco esta magia que tenemos de la narración. Porque la voz es importante. Y en el momento que vemos a la persona, a lo mejor se rompe el encanto de la voz. La internet ha hecho que muchos estemos ahora con la imagen. Y nos alejemos de la voz. Todo lo que había que producir detrás de una telenovela o radionovela. Los famosos efectos especiales, ¿no? Y entonces abrió la puerta. Los pasos se oían lentos. Y se escuchaba el par de un caballo. Y de repente decían, llegaron a la iglesia y se escuchó la marcha nupcial, ¿no? Los invitados comenzaron a susurrar. La novia y el novio llegaron. Y el padre les preguntó. Señor, señor, señor Pedro, ¿acepta usted por esposa a la señorita Rosa? Y Pedro contesta. ¡Claro que no! ¡La odio! ¿Juró usted amarla para toda la vida? ¡Ja! No estoy loco. Esta se mete con otro, así como se metió conmigo. ¡La detesto! Yo la voy a mandar al demonio en cuanto pueda y me largo de marino o de donde sea. Yo no vivo con ella ni en un minuto. ¡Es una porquería! ¡Ay, señorita Rosa! ¿Acepto usted por esposa, señor Pedro? Yo a este no lo acepto ni su madre. ¡Es un bruto! ¿Pura amarlo para toda la vida? ¡Es un puerco, vira, asqueroso, cochino, canalla! Y así quiere que lo ame. Solo desgracias me ha traído. ¿Quiere que lo ame? ¡Bien, bien! Los declaro marido y mujer. Y en ese momento la gente susurra. La gente rumora. Y vuelve otra vez, nada más, a noctial. Es decir, y ahí comienza toda esta magia, ¿no? De los truenos, de la lluvia, etcétera. Creo que se ha perdido un poco con la visibilidad de los locutores. Incluso ya hay un boom de radio, radio gallito, intergaláctico, etcétera. Ya todo el mundo es locutor, todo el mundo tiene programas de radio. Luego entonces la competencia ha sido muy amplia. Pero bueno, seguiremos hablando de ello y les daré algunos otros ejemplos. Sí, fíjate. Bueno, mi querido Beto. Así es, Enrique. Fíjate que hay varias cosas que comentar. Una, en 1937, cuando se ve que hay un boom del radio en México, pues lo regulan a través de comunicación social de la presidencia. Y es por ahí de esas fechas cuando surge la hora nacional. Pero regreso a lo que dijiste ahorita recientemente. Y cómo ha evolucionado el radio. Primero, bueno, pues eran los radios gigantes de bulbos. Que platicaba yo con Carmen que se descomponía el radio, ¿no? Porque se calentaban los bulbos y se fundían. Entonces, pues le quitabas el bulbo al radio, el que se había fundido. Y ibas al lugar donde vendían cosas eléctricas. Y ahí te vendían, pues parecían unos focos raros, ¿no? Unos focos ahí con unas cosillas, unos filamentos y una forma así como cilíndrica. Con puntita. Y ahí comprabas el bulbo y se lo volvías a colocar al radio y a darle, ¿no? En la secundaria, por ejemplo, yo tuve mi taller en la secundaria. Era de radio y nosotros, pues una base y la resistencia, los condensadores, los bulbos. Hasta que hicimos una antenita y todo ese proceso. Eso la banda para las estaciones hasta que llegó a funcionar el radio. El de los otros, el mío, nunca funcionó. Pero bueno, el asunto ahí que es, pues como después de esa evolución pasaron los transistores y la digitalización, el desarrollo tecnológico, que estamos hablando de pocos años realmente. Pero ha evolucionado mucho hasta al grado de que, como tú lo mencionas, pues ya hay muchas estaciones de radio. Ahora encuentras radio por internet, radio por las bandas de frecuencia modulada, amplitud modulada, radios comunitarias, radios sociales, radios muy comerciales, radios donde nada más te pasaban la hora. Me acuerdo que había una estación de radio, no sé si todavía existe en la Ciudad de México, donde la hora, minuto a minuto, y pasaban comerciales, y son las 5.21. Y otros comerciales son las 5.22. Y así se la llevaban, ¿no? O sea, para todos los gustos y para todos los, siempre ha habido radio. Y ahora hay, si hay estaciones registradas de frecuencia y amplitud modulada, aproximadamente 1.750, imagínense que si hablamos del mundo del internet, no, pues hay decenas de miles de estaciones de radio, ¿no? Estaba yo hoy en la mañana buscando alguna información y me encontré con un libro de un autor que hizo, pasa un programa así, semanal, con diferentes temas, y bueno, de ahí hizo una recopilación y generó un libro. Pero en la introducción decía algo acerca de las audiencias, de lo que comentaba Mary Carmen, ¿no? Antes las audiencias eran masivas en el radio, ¿no? Y bueno, en todas las, este, de frecuencias que te llegan por estas ondas, pues siguen siendo ya menor, pero sigue habiendo, este, audiencia, ¿no? Pero en las audiencias por, en radios por internet son limitadas, ¿no? Entran, van directamente a un grupo, ¿no? Son como etarias, ¿no? De tal a tal edad es más o menos el grupo a donde llegan, a donde van, las limitantes que tienen. Este, no se está hablando, por ejemplo, de tres cifras de audiencia al menos, ¿no? Sino, las audiencias se quedan en dos cifras. Parece que estoy aullando, ¿verdad? Pero no. Este, las audiencias se quedan en dos, en dos cifras. Le vamos a pasar el micrófono a Carmen, porque aquí hay un perrito que está aullando, entonces ya no me deja. Siento decirles que aquí hay dos perritos que están aullando. Enrique, si quieres, si quieres continúa, Enrique. Imitan el sonido de las ambulancias. Y bueno, hagamos de cuenta que estamos en un programa radiofónico, donde el tema son los aullidos y estamos escuchando, con los efectos especiales que son naturales, cómo aullan los perros cuando se asustan con las ambulancias. Bueno, ese fue nuestro segmento, los perros y las ambulancias. Ahora pasamos a lo que estábamos, a lo que realmente nos interesa, que es seguir hablando, pues, de la comunicación por radio. Y como dicen, bueno, ahora hay muchas estaciones de radio, como bien lo mencionas, Alberto, como bien lo mencionas, Enrique. Hay mucha gente que se dedica a transmitir, que se dedica a hacer radio, radio por internet, radio por otros medios, el famoso podcast, que es muy bueno el podcast porque llegan muchas audiencias y hay para muchos gustos. Pero esto de la radio es, se necesita tener conocimiento para manejar, ¿no? La gente que estudia o que estudiamos comunicación sabemos de qué manera se tiene que manejar el radio. Y bueno, y pues ahora las personas, aunque no tengan el conocimiento, lo hacen, se dedican a esto. Por eso es que se han multiplicado los medios para escuchar. Y pues los que siguen siendo íconos, como decías, en México, Radio Universal, tú, Enrique, que eres de allá, Radio Universal es un ícono en la Ciudad de México. Y aquí en Jalapa eran nada más cuatro estaciones que teníamos en los años 70s, 80s, eran cuatro estaciones, cada, cuatro diferentes momentos, uno era con música moderna, que era para la juventud, ahí te escuchabas canciones en inglés, que era la única estación que tenías en inglés, los Creedence, los Beatles, los grupos que estaban de moda en aquella época, estaban las estaciones que transmitían música romántica, las estaciones que tenían noticias, las estaciones con programas matutinos de madrugada, que había un personaje muy importante aquí en una estación que era el compadre Manuel. El compadre Manuel tenía mucha audiencia, él tenía un programa, me parece que desde las cinco de la mañana, era para el segmento del campo y los trabajadores, desde las cinco de la mañana hasta las siete, de cinco a siete, con música ranchera, con comentarios, la gente llamaba y le decía, y él decía, compadritos, comadritas, soliciten, piden su complacencia, llamen y pidan, y todo el mundo marcaba el número de la XKL, que en aquella época era de cinco dígitos, y el compadre, comadrita, ¿qué canción quiere, compadrito? Y bueno, así era todo esto. Y pues hemos estado avanzando en cuanto a estaciones locales, hay algunas, no hay muchas aquí en Jalapa, pero pues siguen siendo las tradicionales, ahora el radio se escucha mucho por el internet y por el podcast, que es un medio, o sea, viene a sustituir de cierta manera, no en todo, a las emisiones radiofónicas a las tradicionales. Y ahora tenemos, por ejemplo, los programas que se hacen como nosotros ahorita, que también vienen sustituyendo un poco a la emisión de radio. Hemos hecho radio, lo hemos hecho hace muchos años, pero ahora, como bien dicen, la sustitución por la imagen por el video es lo de hoy. Pero el encanto de la radio, de la voz, saber manejar, porque una de las cualidades también de un locutor es modelar la voz, es estar siempre con el volumen, el tono, la brillantez de la voz, es lo que convence las pautas, la velocidad de la voz es muy importante. Y bueno, pues aquí estamos tratando de hacer radio por internet. Y bueno, pues así están las cosas. ¿Cómo ves, Enrique? Creo que Enrique se congeló. Ya. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy descongelado. Muy bien. Este, no, quiero comentar eso con una anécdota, como te decía en la magia de la voz, nos comentaba una productora de radio, cuando tenía su programa de radio infantil, por ejemplo, cómo la radio sube compañía de todos, y decía, por ejemplo, en el caso de los niños, llegaba a jugar a las escondidillas con ellos desde la radio. Le decía, este, a ver, Juanito, escóndete a las tres. Ya se, ya se escondieron, a ver, unos tres por Juanito que está debajo de la mesa. Y el niño gritaba, no, no estoy ahí. Y entonces, la, la magia que tiene la voz y, y radio para acompañarte y para hacerte imaginar. Beto hablaba del, del, de esta estación de radio de la hora, la hora, que era este, chocolates, turín, ricos de a principio a fin, jaste, 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 la hora de México, son las nueve cincuenta y dos, nueve cincuenta y dos. Y así te seguías con todos los comerciales. Y entonces, la magia de los, de los jingles, de los comerciales, me imaginaba de pronto, no sé, algún, hay un texto de Juan José Arreola, este que conocemos de Baby HP, que podría servir para comercial, ¿no? Imagínate, señor ama de casa, convierta a usted en fuerza motriz, la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby HP es una estructura de metal muy resistente y ligera, que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario, recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolo converger en una botellita de Leiden, que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Y una aguja indicadora, señala el momento en que la botella está llena, entonces usted, señora, debe desprender y enchufarla en un depósito especial, para descargar automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa, y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento. ¡Llévese su baby HP! Y entonces, los comerciales y el ingenio era maravilloso. Ponerle sonido, ponerle jingle, ponerle música a cada comercial, es maravilloso, porque tiene que cautivarte y seducirte al oído. Vuelvo a la parte de la radio comunitaria, que es la que llega sobre todo a lugares muy lejanos. Tenemos grandes radios de índole cultural, como Radio UNAM, como Radio Educación, yo les recomiendo que entren a internet, a la página de Radio Educación, tienen programas maravillosos de índole social, pero hay uno que yo destaco mucho para quienes amamos la cultura, que se llama Para un Diccionario de la Imaginación, que son pequeñas cápsulas informativas sobre una infinidad de temas muy bien musicalizados, muy bien informados, vale la pena. Y bueno, actualmente, ustedes y yo colaboramos en Ex Libris, que es una radio cultural, una radio comunitaria, que tiene ya 43 años, y que se escucha en varios rincones de Michoacán, oye en todo el mundo, evidentemente por la internet, pero antes de la internet, esta radio llegaba a lugares rurales de Michoacán. Entonces, es una gran compañía. Hay una larga tradición ya de radio educativa, de radio cultural, de radio comercial en el país, y yo creo que hay que seguirlo. Y como bien señala Mari Carmen, se vuelve de un acompañamiento fundamental cuando estás realizando actividades adicionales sin necesidad de distraer la mirada, simplemente con el oído te van acompañando, te vas imaginando historias, te vas bailando si quieres, estás cocinando, estás bañándote. Oye, ¿te acuerdas? Me acuerdo ahorita de Tintán, ¿no? ¿Cómo dice? Andando en el baño, me acuerdo mucho de ti, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Entonces, te acompaña a la radio, te pones música, te pones a bailar, te pones a pensar, y te puede volver alegre o triste dependiendo lo que estés escuchando. Si estás escuchando el noticiero, pues a lo mejor te pones un poco nostálgico o un poco pesimista por las noticias. Pero bueno, hoy la radio sigue siendo una gran compañía y yo diría, todavía, todavía hay muchos rincones y muchos lugares donde la radio es fundamental y te lleva como un elemento catalizador y un elemento motivacional y que muchas veces te alegra el día. Muy bien. Mari Carmen. Pues no nos queda más que, sí, sí, ya tenemos poco espacio. Pues que es fundamental estar comunicado, que es una necesidad, una necesidad del ser humano estar comunicado, sentirse acompañado, sentirse, pues, correspondido en cuanto a la comunicación. Si tú hablas, esperas que alguien te conteste, pero también necesitas estar comunicado con tu interior y esto es la radio, con la radio tú te comunicas con tu interior, estás reflexionando acerca de lo que escuchas. Como dice Enrique, hay muchos programas, hay programas donde te pasan temas diarios de la familia, del hogar, las noticias y hay programas que también, pues, las recetas de cocina, los consejos de belleza, todo esto es muy importante. Tomás, tal vez no todo lo que esté ahí sea agradable, o sea, de tu gusto, o sea, realmente útil, pero, pues, lo que escuchas, tú seleccionas, tu cerebro va seleccionando y lo más importante es que estás comunicado, que es un medio relativamente fácil, tú te conectas ya de tu teléfono celular, hay aplicaciones para las estaciones de radio normales y para los podcasts, para las estaciones de internet y, pues, eso ha sido un importante avance para la radio, ha tenido mucho que ver en los movimientos sociales, como dices, la radio tuvo que, la guerra, los principios, la radio empezó también a utilizarse mucho en las guerras, fue algo primordial para la comunicación y en estos días, bueno, pues, tenemos que seguir comunicados, tenemos que seguir escuchando la radio y te dicen, cuando hay un desastre natural, que yo decía, bueno, todavía habrá radios de pilas, porque te dicen, cuando hay un desastre, un temblor, lo que sea, te dicen, tome sus documentos necesarios, tome lo que necesita de ropa y la radio, llévese su radio de pilas para que esté informado o sea, es un medio para estar siempre comunicado al mundo, no sé si todavía hay a radio de pilas, yo creo que sí es muy necesario por el celular, te puedes comunicar, pero la radio siempre ha sido un medio indispensable, yo creo que antes que la televisión, antes que el teléfono, antes que todo, la radio es un medio de comunicación esencial y muy importante. Sí, fíjate que sí, como decías, sí, sobre todo, recordé, recordé, ah, recordemos que no en todos los lugares hay este internet, entonces, esto de radio de pilas sigue utilizándose y es un gran medio de acercamiento. Sí, 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 exactamente. también, sí, tienes razón las estaciones de radio comunitarias, algunas poblaciones tienen su propia estación de radio y ahí se encargan de difundir las noticias que hay, pues, en el medio. Exacto, pues, ya casi estamos por cerrar esta transmisión y, pero antes quiero comentarles que para ahondar un poco lo que decía Mary Carmen, la gran capacidad de convocatoria que tiene el radio, el radio sigue siendo una, un reflejo, un espejo de nuestro acontecer, ¿no? Las, muchos, la mayoría de las estaciones de radio cuentan con noticieros que son escuchados precisamente porque sus la gente que los lleva, que los conduce son del agrado de cierto público, ¿no? Y también esas convocatorias masivas que han tenido la historia de los radios, ¿no? Yo recuerdo en la ciudad, por ejemplo, que salía a una de las estaciones y convocaban a que fueran todos al estadio porque iban a regalar algo o iba a ser un premio, un concurso y ahí la gente acudía porque su capacidad de convocatoria era muy amplia, ¿no? El radio esperemos que nunca termine o que su evolución nos lleva a esa diversidad tan grande que hay ahora de tantas posibilidades radiofónicas. La gente actualmente se ha puesto más, se ha vuelto más bien, más visual, más visual, la gente le gusta más ver y escuchar pero anteriormente pues el ejercicio de la imaginación como decía Enrique nos hacía en nuestra mente y como también lo comentaba Mari Carmen nos imagináramos no nada más como eran los locutores de antaño y actuales sino también cómo se desarrollaban aquellas series que se escuchaban por radio era fabuloso. Bueno, yo me despido tenemos un minuto para ustedes dos que quieren decir algo Enrique Mari Carmen No, es que te acabas de la diversidad incluso tienes que ver ahora cómo se utiliza hay un programa que se llama yo lo he escuchado de pronto el Panda Show que hacen bromas es decir la radio sirve para hacer bromas para alterar para jugar con el otro y bromas pesaditas ¿no? entonces este y tiene gran convocatoria curiosamente estos programas a veces de incluso voy a llamar de chismes y demás allí están en la radio y la gente los escucha eso me llamó mucho la atención este programa de un día hacen bromas al otro este a través de la radio ¿no? a través del locutor Muy bien pues síganos escuchando viéndonos los escribas el radio en video en nuestra revista y pues seguiremos seguiremos trabajando por la comunicación nos vemos hasta la próxima adiós cuídense mucho chao chao nos vemos radio escribas comentó y no no